Con el objetivo de fortalecer actividades productivas y comerciales de los pequeños y medianos empresarios del municipio, fueron entregados 45 nuevos créditos a esta población. Hablamos de créditos otorgados para mujeres, estamos hablando de más de 6.700 millones de pesos, y para créditos por hombres de 3.600 millones de pesos. Cuando ya hablamos de la parte por género, estamos hablando de que las mujeres son las más beneficiadas en este programa, estamos hablando de que son más de 3.000 mujeres cabezas de familia. Los nuevos beneficiarios se suman a los 4.733 comerciantes que en los dos últimos años han recibido estos créditos que permiten, según sus promotores, el crecimiento de la economía local y generar empleo. Con un gran restaurante, pues trabajando y ayudando mucho a las personas que de pronto necesitan de la mano de nosotros y ayudar a nuestros hijos a darles la mano. Lo mío es una tienda, lo cual, así como te digo, mis ideas son tan grandes, es querer llegar a tener un supermercado, porque tú sabes que uno tiene que ser una persona de proyectos, de logros y cumplir una meta para dejarle a los que vienen atrás, lo cual son nuestros hijos. Según el gobierno, desde 2016, 10.445 millones de pesos se han destinado para este objetivo. Nosotros hemos querido fortalecerlo para que esas unidades creativas vayan creciendo, se van desarrollando y vayan siendo más sostenibles en el tiempo. Y les vamos haciendo un seguimiento y una capacitación para poder entregarles un mejor producto al final, para que esas unidades productivas logren impactar la economía del municipio, adicional de la comunidad familiar. De esta iniciativa forman parte la Cámara de Comercio, financiera como el Trasán y el Forca.